La desinformación y dos buses de la empresa El Chino protagonizaron un nuevo y terrible accidente en Villa El Salvador. Uno de los vehículos atropelló a un hombre tras hacer carrera con otra unidad. La velocidad y la imprudencia a punto estuvieron de cobrarse una nueva víctima en Villa El Salvador. Este hombre se encontraba cruzando la avenida Pastor Sevilla cuando no le dio tiempo a percatarse que dos buses venían haciendo carreras. Lamentablemente, uno de los vehículos terminó impactando contra Dani Medina Cabana y lo lanzó contra el pavimento. Fue aquí en el cruce de Pastor Sevilla con la avenida Talara que el peatón trataba de cruzar la vía. Sin embargo, a lo lejos vienen dos buses del Chino haciendo carrera y uno de ellos lo atropella aquí en el pavimento. El bus de placa BSO656 y el conductor Brian González Ojo fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias del caso. Gracias al registro de infracciones de la Autoridad de Transporte Urbano, se pudo conocer que el bus que causó el atropello tiene más de 9 mil soles en multas sin pagar. Además, el conductor tiene retención de licencia vigente. Los vecinos reclaman que esta vía es peligrosa puesto que no cuenta con señalización adecuada ni semáforos. Sí, sí, sí pasa, en la mañana bastante, o sea, a eso de las 6, 5 y media, 6, cortean. Sí, entonces, ¿falta qué? Semáforos, señalización, ¿qué falta acá? Semáforos, semáforos y mayor rompe muelles. Acá siempre, siempre hay accidentes acá. No hay mucha señalización, no hay un rompe muelles, como ven, no hay la línea cebra, está ya casi totalmente invisible y, bueno, un semáforo, un semáforo primordial, un rompe muelles, por este lado me parece, y señalizar bien el pase cebra, que no se ve nada. El herido fue trasladado al hospital de emergencia para recibir las atenciones correspondientes.